qué tal qué tal gente cómo están un nuevo día un nuevo videíto día domingo miren todos los artículos que tenemos hoy venta de garage acá en la comuna de quinta normal bodega de reciclo punto cl quiero que le echen un vistazo a las cositas que salieron porque están bien bien bonitas bien lindas hay un montoncito de todo hay mueble citó vamos a caer en un ratito más algunos artículos más pequeños como tipo ropa libros miren qué belleza de mueble para adornar como una rimo espectacular ahí tenemos dos cómodas unos lavamanos pequeños este sillón citó las sillas de escritorio una cama de dos plazas espectacular acá estamos con una cama de plaza y media estamos sacando muchas cosas más rack muebles etcétera así que muy muy contentos mi gente no se despeguen de este vídeo porque les vamos a ir mostrando todo todo lo que saquemos y también le vamos a mostrar todo lo que hagamos el día de hoy así que voy a ayudar a mi compa a bajar este mueble y seguimos ya miren sacamos ahora bueno no les había mostrado las bicicletas que llegaron no sé no se las había mostrado hay cinco bicicletas no están en muy buen estado pero las vamos a vender baratitas a cinco mil pesos chileno cinco dólares aproximadamente para que la alguien las arregle nos salió este silloncito también este sofá de dos cuerpos que tiene esta rasgadura de animal y lo demás todo bien todo ok todo esto después con una tijerita se puede ir podando obviamente barato barato vamos a vender le pusimos ya el colchón a la cama de madera que era una camita como antigua encontramos ese colchón y lo pudimos poner está también este juego miren un juego como de de plaza lindo una buena pintada se entierra con los pollos de cemento y queda espectacular esta esta no siempre salen pero cuando salen se venden muy rápido porque este es una un sofá cama con una cama aproximadamente de yo diría como plaza y medio un poquito más de plaza y media y éstas se cierran se cierran así y se meten todas todas completas adentro del cajón del sofá y luego se puede sacar para los invitados así que especial especial para los invitados cuando tienen visita cuando tienen alguna persona o tampoco es para ponerle tanto peso pero igual soporta igual está buenísimo la cama se la había mostrado más cositas chicas que hemos sacado allá por allá ya llegó juan carlos y turrieta y aquí están bueno más cositas que hay una mesa chica sillas este escritorio de vidrio y un poquito más de cosas estamos esperando ya ya anunciamos las redes sociales que estamos vendiendo así que estamos a la espera de que aparezcan más la gente y ponernos a vender con todo miren aquí este es un respaldo de dos plazas azul como de gamusa bien bien lindo mire así que eso gente veamos que se vende esperemos que se venda todo el día todo el día de hoy esa es la mejor cita que hay está bien 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 buena y las llantas están menos oxidadas que cualquier otra de la buena de las buenas de las buenardas mire sacamos también unas zapatillas acá unas pumas talla 42 bien buenas bien bien bueno así que creo que igual se van a vender a buen precio lo que vaya cayendo siempre es buena gente no nos quejamos nos faltan algunos artículos por sacar pero vamos a ir primero como descomprimiendo acá el espacio y vamos a sacar los artículos después para ir acomodando así que esperar que que nos vaya bien el día de hoy son las nueve de la mañana día domingo veinticuanto besitos de febrero de febrero de febrero de hoy día estamos juntos 27 27 27 27 27 algunos que א смотрите con nuestra fecha ome como esa fecha ni sé qué fecha estamos cuál si se lleva a las dos déme diez lucas para cada uno pues aquí la vamos a asumar más muchísimas gracias cajeron las primeras 20 lucas las las primeras 20 lucas, así que vamos a vender todo el día de hoy, nos va a ir excelente ¿Eso para venta o para...? Para el fin No, porque igual tengo como para venta por mayor Ese es un zapatero Ya gente, estamos vendiendo ya Les están vendiendo varias cositas Miren, les voy a mostrar que todo esto ya lo tenemos listo Hay que salir a entregar y mi hermano ya está afuera en el camión entregando Así que, hola buenas Así que ya estamos ok Y acá estamos a la espera Dele nomás Están todos saliendo para YouTube Directamente Como vieron, estábamos con bastante gente acá Vendiéndose ya, se han vendido, gracias a Dios Bastante artículo El día de hoy estamos con Un super, super remate Estamos vendiendo baratísimo Por ejemplo, esta cama de dos plazas La vendimos en 30 mil pesos 30 mil pesos por allá El closet ese que está allá Que es como de niña En 20 lucas Entonces la gente se compra eso Se compra dos muebles más Lo interesante de todo esto Es que todos puedan tener un artículo bueno En su hogar Y a un muy, muy buen precio Así que, ahí vamos a cargar la cama de dos plazas En ese taxi Y ya se la llevan Pagado Otro, en vez de decir Otro limón para el caldo Como dice el solo vino Vamos a decir Otro huesillo para el mote Con mi compadre Pato El fumonchi Sí Las 4 por 10 lucas Insuperables Porque hay que vender barato Porque la economía No está tan buena Pero cuando se recupere Voy a pegar el meo palo Baratísimo Baratísimo Ahí volvió un cliente Se va a llevar ahora Otro artículo Todos se llevan ¿Por qué? Porque aquí compran Y sigue quedando plata Manu, saludos a la gente del YouTube Hola Ahí está La actriz principal del YouTube Sí Se van echando a perder Y este Es un marca Este es un Celta Si no me equivoco Ah no Un Flex Ahí está Pero bueno ¿Cierto? Se ve bueno Por lo menos Vamos a costarnos Mire Mire Aguanta un ratito más Sí Está bien Y por 40 lucas Lo ideal es que todos podamos tener Acceso a estas cosas Y aparte que me apreté un dedo Con esa misma cama ¿Qué es lo que me apreté un dedo? ¿Qué es lo que me apreté un dedo? ¿Qué es lo que me apreté un dedo? Fijente Como ustedes vieron ahí En negociaciones Esta cama de dos plazas Con un buen buen colchón La vendimos en 40 mil pesos La persona de la tercera edad Nos comentaba que tenían un colchón Ellos que ya estaba muy malo Esa es la idea de esto Esa es la idea de Reciblo.cl Y de Usado.cl Que podamos vender barato Que toda la gente pueda optar Algún artículo En buen estado Que es un artículo usado Pero en buen estado Y a un monto mucho mucho más barato De lo que está el mercado O sea Yo me siento conforme con los 40 mil pesos Y sé que Esa persona también se siente muy conforme Van a tener una camita Y no le voy a arrebatar tanto dinero Quizás que le sirve también Para alimentarse Así que eso es mi gente Usado.cl Esa es la esencia Lo que tenía Era como una despensa nomás Nada más Aquí llegó una de nuestras clientas Más antiguas Más longevas del barrio Que nos viene a comprar Hace como 3 años Baratita para usted Se la voy a dar en 5 lucas Y ahora Está dedicando Su vida Al pelambre Las copuchas Y Siempre nos compro Hay gente en el barrio Que le tenemos tanto cariño Siempre ha estado con nosotros Desde un principio ¿Cuántas sillas nos ha comprado Más o menos En lo que va De nuestra historia? ¿Unas 200? ¡Cállate mierda! Mire Impecable Impecable Y antigua La silla más nueva Ya son las Alrededor de las 1.20 De la tarde Estoy actualizando Con los artículos Que nos van quedando Miren Se ha vendido harto Gracias a Dios Hemos estado bien movidos El camión Se está moviendo harto También Anda entregando Ahora por Maipú Y nos van quedando Algunas que otras cositas Por acá Así que Estamos ordenando Un resto Y ya en un ratito más Nos vamos a entrar Porque hace Muchísima calor Gente Muchísima calor Miren la estufita Esto Estos son bonitos Son para Baños de visita Eso es lo que queda Ese está vendido Y esto es lo que Nos va quedando Así que Esperar que Se venda un poquito más Y Si no Ya Acabar con Todo esto Y entrarnos Guardar ¿Qué opináis? ¿Calor? Sí o no Harta bastante calor ¿Ha estado bueno así Patito? Que es lo importante Que haya plata Que haya pega Pega, pega No importa Esperemos entonces Que se venda un poquito más Y si no Nos entramos También Este también está vendido Por favor No importa Ya no No importa Gracias.